¡Hola, hola chicos! ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Espero que estén bien. Por acá estamos bien, gracias a Dios. Hoy es... sábado... viernes. No sé ni en qué día vivo, ¿no? Hoy es viernes y ya fui al Happy Place y vine a la casa, me metí a bañar y hasta me alicé un poquito el pelo y pues sí, quiero arreglarme para andar todo el día así nada más. No sé si vayamos a salir el día de hoy. Mario está trabajando, los chiquillos pues imagínense en la escuela. Hoy no me quise llevar la cámara para el Happy Place pero pues fui a dar la clase y después de ahí nos fuimos las chicas y yo a comer. Fuimos a comer, entonces por eso vengo llegando hasta ahorita a la casa. Ya son las 2.44 de la tarde, no les miento. Ya es bien tarde. Pero como ayer no les grabé, dije no, déjenme agarrar la cámara y grabar un poquito. Grabarles el día de hoy para que no se queden mucho tiempo sin video. Pero estoy poniéndome esta base que me gusta mucho que es la de Lancome. Y ahorita, ahorita me queda perfecta, perfecta, perfecta a mi rostro. Me queda muy bien el color. Me gusta mucho. Miren, quería mostrarles algo. Mi madre me llevó el miércoles esta cajita de iluminadores y esto se llama, es de Cara Beauty. Nunca había escuchado esta marca de maquillaje pero ella me la regaló. Entonces así está el empaque, se ve bien bonito. Hay que la cámara lo enfoque. Acuérdense que traigo la cámara que no enfoca muy bien. Ah, por cierto, todavía no me llega mi cámara. No sé qué pasó. Si supuestamente me iba a llegar para el jueves, creo. Y ayer me debió haber llegado y no me llegó la cámara. Entonces necesito hablarle a Mario a ver qué pasó. Bueno, me regaló esta paleta mi madre y tiene estos colores. Trae highlighters y trae blushes, rubores. Así se ve. Miren, está bien bonita. Está bien bonita. Y también me regaló este delineador. Pero este es color morado. Así es que lo amé con locura. Porque desde que lo vi me gustó chorro el empaque. Y este es de la marca Dare to be Bright. Ah, no. Qué mensa soy. Este es de Beauty Creations. Estoy bien mensa. Pero bueno, este es el delineador. Y no sé si ponerme este. No. No me voy a poner este. Voy a utilizar estos. Pero no voy a poner este. Este porque voy a pintar los labios de un color que a muchos de ustedes no les gusta. Pero como mañana es Halloween y hoy también muchas personas van a salir a pedir dulces o bla, bla, bla. Yo me quiero pintar los labios color negro. Color negro con un poquito de verde. Así es que si no les gustan esos colores. Oh, Dios santo. Disculpenme ya mañana. Ah, no. Mañana también es Halloween. Mañana también me los voy a pintar así. Ya pasando el domingo ya me los pinto normal. Así es que no se puren por eso. Y que creen que estaba viendo que estas cosas. Estas cosas. El iluminador que me vino en la caja misteriosa. Aquí tengo varias cositas de lo de la caja misteriosa. El iluminador que venía ahí, chicos. ¿Saben cuánto cuesta? Yo no sabía hasta que vi el video de Rosy Michael. Ella sale diciendo que esta cosa cuestan 50 dólares. 50 dólares este iluminador. Entonces, si así no me quería deshacer de él. Pues ahora menos, chicos. Sabiendo el precio, figúrense. Por eso yo creo que viene en esta cajita tan fancy, tan cuchi o algo. Porque cuesta 50 dólares. Entonces, déjenme maquillarme rapidito. Y después seguimos platicando. Lo que sí voy a hacer es esta paleta. Voy a utilizar el iluminador y los rubores también para ver qué onda con ellas. Ok, ya me maquillé. Y ahora me voy a pintar los labios. ¿Cómo me los voy a pintar? Me los voy a pintar por fuera. De este color que... ¡Alejandra! Ahorita le voy a pasar la esponja. Que este es un color de Jordana o Jordana, como se llame. Y el color se llama... Es el 05. Es como un negro, pero tiene los brillos verdes. O verdes... O verde oscuro será. Yo lo veo negra. Estoy notando que en cámara se ve más verde. Pero en persona, créanme que se ve más negro que verde. Y ahí me los pinté ya. Y ahora lo que voy a utilizar es este color verde. Voy a checar a ver si tengo otro verde porque este ya se me está secando. Es de la marca de Jeffree Star. Y me encantó. Esto lo traía puesto en el Happy Place hoy. Y... Y... Me gustó mucho y dije yo, me lo voy a llegar haciendo. Me voy a hacer un maquillaje y me lo voy a poner que acabo. Es Halloween. Mañana es Halloween. Hoy es Halloween. Se celebra todos estos días. Entonces... Ajá. Voy a poner poquito aquí. Y voy a poner poquito arriba. Y van a ver lo que voy a hacer. Y pues al final los labios se ven de esta manera. Chequen. ¡Ay! Me gustó mucho. Me gustó bastante como se ve. Y pues así me los voy a dejar. Pueden dar todo el día así. Así es que espero que a ustedes les haya gustado, chicos. Ustedes pueden hacer... Todos podemos hacer lo que querramos con nuestros labiales. Con nuestras pinturas. Con nuestro maquillaje. Con lo que sea. Con nuestras pinturas. Con nuestro maquillaje. Con lo que sea. Pero... Pues... Porque el maquillaje no le hace daño a nadie. Yo sé que muchas personas dicen... No, Alejandra. Esos colores no. Hay muchas personas que me dicen... Sí, Alejandra. Esos colores sí. Se te ven bonitos. Y... Y ese es el otro. Pero pues al fin de cuentas, chicos. El maquillaje es para divertirnos. Y ustedes saben que soy amante del maquillaje. Así es que... De repente me pega la loquera. Y me maquillo de unas formas. Que dices tú... Mmm... Quiero decirles que esta paleta me gustó. Cara Beauty. Esta me encantó. ¿Por qué? Porque utilicé dos colores. Los dos debajo de la orilla. Los dos rubores. Los mixteé. Y... Quedó un color bonito para mi color de piel. Bueno. Y luego puse el de la orilla. El que se llama Star. Lo puse en mi rostro. Y arribita le puse este de la otra orilla. Y se ve bien bonito. Me gusta mucho. Se llaman Twinkle Aura Star Light Glow. En Gleam. Gleam. Ok. Entonces... Me gustó bastante. Me gustó el brillo que dio. No es muchísimo, muchísimo brillo. Pero... Tampoco poquito. Este niño está limpio. Este niño está limpio. Este niño está limpio para Halloween. Este niño está limpio para Halloween. Mira. Alguien le... Alguien le puso este muñito. Esta covatita. Porque es de Halloween. Y él tiene que ir al baño. ¿Quieres ir al baño? El día de hoy amaneció súper bien. Ya. Ya no llovió. No, para acá. Ya no llovió. Y... Pues ayer llovió nada más. Creo que la mañana. Y hoy ya no llovió en todo el día. ¿Dónde está papi? Vine a sacar a Nico al baño. Y acaba de llegar. Viene llegando Mario a la casa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está mi hermosa Nana? ¡Nana! ¡Ven! ¡Nana! Miren. Atacando a Nico. Y ahorita Nico se va a enojar. ¡Panzón! ¡Ey! ¡Dejan a mi bebé! ¿Qué tienes Nana? ¡No! ¡Ey! ¡No! Ya saben lo que es no. Nico, vente. Cúlele, Nico. ¡Vente, Nico! ¡Cúlele, papi! ¡Cúlele! Déjenme meter a Nico un ratito porque ellos no lo dejan. Y pues quiero ponerles atención a los bebés. Miren cómo lo tienen. Miren. ¡Vente, Nico! ¡Métete tú! ¡Métete tú a la casa! ¡Órale! ¡Bye, bye! Hasta los tienen miedo, ¿ven? ¡Venganse! ¡Venganse, chiquillos! ¡Venganse, chiquillos! ¡Venganse, chiquillos! Me faltan tres. Mario fue por tres que andaban allá de aquel lado. Y aquellos que hacen en la jaula. Ahí andan todos, miren. Allá están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y... Los demás andan por donde quieren. De la enana. Saluda, papi. ¿Ya le viste las manotas que tiene enana? Tiene unas manotas, unas... Bueno, patotas, como quien dice. Súper grandes. Y ya está engordando. Y se me decía que estaba bien flaquita. Pero ya está engordando bastante. Y estos están rechonchos. Todos están rechonchos. ¡Ahí va! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va! ¡Hagan ejercicio, huevones! Por eso están tan gordos. ¿Verdad? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quítense! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Miren, mejor Luna! ¡Ah, y Luna también es igual! ¡Luna es de un ratito y ya se cansa ella! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí era la que era bien! No descansaba mi sí sí. ¡Ya dije que le cambiamos por nana! ¡No les gustaba Molly! ¡Es que hablele a Taco y a Luna! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Ahí no! ¡Para ella no! ¡Hijos de su madre! ¡Me están mordiendo las magnolias estos canijos! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Sálgase de ahí! ¡No! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No! ¡Mira qué canijos! Me están mordiendo mis magnolias. ¡Luna! ¡Háblele a tus hijos, Luna! ¡Me están mordiendo las magnolias! ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Vénganse! 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 ¡Chequenlos! ¡Ellos están bien acostadotes ahí, echadotes! ¡En la sombrita! ¡Taco y Luna! ¡También él, miren! ¡Pero él nada tonto! ¡Él está en el solecito! ¡No como ellos! ¡Ellos están en la sombrita! ¡Ya mañana los lleva Mario a que los vacunen también! ¡A Nana le vas a dar la segunda vacuna! ¡De una vez! ¡Sí! ¡De una vez se le va a dar a Nana su segunda vacuna! Y sí, como pueden notar ahí, otro trae el collar. Y sí, nos vamos a quedar con uno de luna. ¿Qué? Que dos traen el collar, uno de luna y uno de sí, sí. ¿Qué dijiste usted? Que no nos íbamos a... ¡No me lo digo nada! Decía María, no nos vamos a quedar con ninguno. Y no te hagas ilusiones porque no nos vamos a quedar con ninguno. Y sí, nos vamos a quedar con dos. ¡Que te casaba! A ver tú, tiene que los niños todos regados, los tengo que cuidar yo. ¡Vete para allá! ¿Qué te hacen, mi amor? Los tengo que mantener yo. ¿Qué te hacen, papi? Taco los tiene y no, yo los tengo que mantener. ¿Ya? Taco, no seas así. Taco, mira. Es que está en la vecina. Vienen llegando Mario y Grecia de la escuela. Saluden mis niños. Vienen llegando y miren, ya. ¡Eh, lobo, cálmate! Ya están con los perros. ¿Qué es el lobo? Quieren andar nada más con... 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 Con Ana. ¡Lobo! ¿Y los otros? Dormidos. Mochila. Mochila. ¿Qué pasa? Estos nada más dejan las mochilas ahí. ¿Es el lobo? ¿Nada más con Ana, mira? Uh-huh. El lobo quiere andar con ella nada más. ¿Lobo? ¿Está bien, mamá? ¡Hey! Muchachón. ¡Dame! Miren, alguien trae la comida. A ver si la hacen en casa. Es que no me quieren hacer caso. Que se vayan para allá. Se me dormía el pie. No que no. No que no, así en casa. ¡Ey! ¡Tú, allá está la comida! ¡Allá! ¡Órales! ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Vente! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ey! ¡Lobo! ¡Ándale! Le dio miedo, hija. Y ahora sí, ya van para allá. El otro día... ¿Qué día? ¿Ayer? Ayer fui al Kroger. Y... No, a Kroger, no. A Marshall. No, a Marshall, no. No les digo. A Target. Fui a Target. ¿Y qué creen? Que vi cosas de Navidad. Y yo... ¡Ah! Estaba bien emocionada, chicos. Porque ustedes saben lo que yo amo. ¡Ay! ¡González! Se oye bien feo eso. O sea, ustedes saben lo que yo amo Navidad. Y... Habían muchas cosas de Navidad. Y yo bien emocionada. Hasta le hablé a mi viejo, ¿verdad? Ven, papi. Ven. Hasta te hablé, ¿verdad? Para decirte... ¿Qué te dije? No te llaman a mi viejo. ¿Qué te dije? Que si lo comprabas. Que si comprabas cosas de Navidad. Una cosita que les quiero enseñar. Y dice Mario, sí, cómpralo. Pero... Ustedes saben lo que amo Navidad. Ustedes saben. Y ya viene la fecha. Ya vienen los días. Y ya vamos a empezar a decorar. ¿Listos para decorar? Uh, qué hueva traen. Bueno. ¿Tú, Grecia? ¿Puedes empezar a decorar? ¿Lista? Yes. Yo digo que hay que empezar antes. ¿No? Yo ya puse algo en la casa. El décimo de Navidad. ¿Qué pusiste? El círculo. Babe, ni siquiera has quitado... Ni siquiera has quitado ese arreglo de ahí. El arreglo que está en la casa, chicos. Ni siquiera lo ha quitado desde el año pasado. No, hombre. Vas tardando. No, hombre. Eso te pasa. Vas tardando. Bien. Entonces... No, Mario ni siquiera... Bueno, pero quiero mostrarles dos compras. Dos compritas que hice. Y que yo estoy bien feliz de haber comprado. ¿La corona? La corona navideña. La corona que va, dice que, en la puerta. No, dice que, no, dice que. Que va en la puerta. Pero nosotros la tenemos allá afuera. Y Mario no la ha quitado. Yo la puse. ¿Quién la puso? ¿El año pasado? Yo que la puso. ¿Tú? Ok. ¿Pero el año pasado? Ok. ¿Quién la puso? ¿Tú? ¿Pero el año pasado? Ella la puso. Pero bueno, quiero enseñarles lo que compré. Muchos de ustedes ya lo vieron por Instagram. Porque les subí la foto en Instagram. Y pues, varios de ustedes me estuvieron comentando ahí. Y chequen nada más. Primero que nada, compré este que es un jarrón blanco. Es súper sencillo, pero me gusta bastante, chicos. Porque trae estas esferitas. Y no sé, me gusta. ¿Mande? ¿No se prende? No, no se prende. Nada más es así. Se me parece que sí no se prende. Así está. Entonces, me gusta mucho como para ponerlo en una de esas partes. Es donde, si Dios quiere, lo voy a poner. Ah, no. No sé. A lo mejor allá enfrente también. No sé. No, no se cae, papi. Y también compré este que, ay, este es el que le hablé para preguntarle a Mario. Mario, lo compro. Y dice, le digo, ¿le pondrías tú dulces? Porque este se abre uno en cada día de diciembre, ¿verdad? Desde el primero, que es este. Miren, ahí se le pone lo que tú quieres como dulces y así. Y ahí está el dos. Tú tienes que buscar los días. Nosotros teníamos uno donde tenía todos los días así para abajo, ¿no? Era un oso, ¿verdad? Que iba en la pared. Era, sí, y le ponían los... Candy canes. Ajá, los caramelos. Entonces, compré estos dos y yo estoy bien emocionada. Estoy bien emocionada. Ellos tienen que dar uno. Ellos tienen, ajá. Cada día tienen que sacar uno. No puse bien escrito. Sí, mire, chécale, búscale el número uno. ¿Te acuerdas como el del bear que teníamos? Era un oso, ¿no? Te acuerdas. ¿Y qué hacías? No, a los mañanas, todos los días y corrías. A buscarlos. Ese tu papá va a ponerles un dulce en cada cosa y cada uno lo va a abrir. ¿Y el dos? ¿Te lo vas a comer? Sí. ¿Hasta el 24? ¿Mande? No, no sé. Sí. Mario, ¿no te acuerdas tú que lo teníamos en la pared? Sí. Ah, sí. Hemos tenido varios, ¿verdad, vi? Varios. Varios de estos y... Pues nos gusta, chicos. Es navideño. Los cojines, esos los quito. Todo eso. Bueno, ustedes van a ver todo. Pongo rojos. ¿Qué? Sí, pero hay muchas personas que son nuevas, vi. Y que no saben. Vayan a ver el del año pasado. Vayan a ver. Son difícil para... Esos no se abren, hijo. Sí, mira. Ya tenemos que arreglar nada de la casa. ¿Qué? No, 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 el video del año pasado ya no lo arreglamos. No arreglamos nada. Mira, mira, mira. Estás loco. No, 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 no. No se abren. Ah, ese sí se abre. No, yo digo que esos no saben de abrir. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Cómo que no? Esos no saben de abrir. Pero ¿por qué son tres puertas rojas? ¿Eh? Oh, sí, dos. Pues son números, ¿no? No, esos no son números. Ese es de seis. Y ese es de seis. Oh. ¿Dónde es el veinticinco? Sí, tiene número, entonces. Seventeen. ¿Qué pasa con esto? Ese no se abre. Aquí le falta el número. A ver, ¿cuál es? Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Seis. Seis. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Veinticinueve. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Ya nos vamos y me puse esta cosa que está súper calientita. Y vamos a ir así. Au. Parezco, no sé qué, ¿verdad? Con este así tan largo. Pero si vieran cómo me gustan estos en el tiempo de frío. Agarralo. Ahorita lo que hice fue ir a cambiarme rapidísimo la blusa. Porque no me acuerdo que me había puesto una blusa de la marca Adidas. Y como que Sport con algo así, con esto, no va. Y luego también me puse unos botines negros. Entonces, menos va. Venimos llegando al Olive Garden. Y Grecia y yo andamos Twinsies. Twinsies, Twinsies. Woo-hoo. A ella le gustan también mucho los cardigans en el invierno. Nada, mami. ¿Te gustan esos cardigans en el invierno? Ayer que andaba en la Target, como les digo, le compré ese y le compré uno blanco. También. Le compré dos. Y el blanco es más como tipo cremita. Pero me dijo, mami, cuando vayas a la tienda, ¿puedes comprar uno de esos? Y el año pasado tenía como tres. Y ya no le quedaron este año. Pues la chaparrita está creciendo bastante. Y, jole, va a haber tiempo de espera. Miren toda la gente. Y ahí vamos de regreso. Bueno, es media hora de espera. Media hora de espera. Entonces vamos a esperar en el carro porque aquí afuera está fresco. No está frío, pero sí está fresquito. Entonces. Y luego las bancas están bien congeladas. Están bien heladas. Mira, no, porque ahora queremos hacer pintas. ¿Aquí? Vamos a estacionar aquí, sí. Vamos a verlo. Bueno, ya aquí me quedo. No, no. Sí, aquí te espero. O sea, venir a estacionar aquí, mejor aquí lo espero yo. A nosotros nos encanta venir aquí al Olive Garden. Somos, bueno, más a Mario Chiquillo y a mí. Somos amantes de este restaurante. A Mario Grande y a Gigi como que no tanto, no tanto, no tanto. Pero a nosotros dos sí. De verdad que sí. Y aquí es donde está todo cerquita. Es donde está la Marshalls. Allá, por ahí está. Ay, disculpen, se ve bien oscuro. Está la Marshalls por ahí. Y acá de este lado está Ulta. Como ven, ya oscureció. Y nos dijeron 20 minutos a media hora de espera. Y esto fue mucho más de 20 minutos. Salud, hijo. Gracias. Fue mucho más. De nada. Ya nos sentamos aquí y ahora vamos a esperar a que nos atiendan. Tengo chorros de hambre. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Sí. ¿Lo dejas? ¿Tienes aire? Ay, aire. ¿Tienes hambre? ¿Traes sueño, verdad? Ay, trae la cara de sueño ella. Yo pienso que yo voy a pedir este el shrimp scampi. Y... Sí, estoy viendo otros, pero no me llama la atención ningún otro. Así es que yo creo que sí voy a pedir ese el shrimp scampi con una ensalada. O aquí puedes escoger tu propia pasta, la puedes crear. Aquí está la pasta, miren. Diferentes pastas. Y luego acá, lo que lo van a poner arriba y luego la carne. Entonces, está bien también este. No sé cuál, no sé cuál escoger. Ahorita no nos esperamos en nada y pedimos de tomar y también pedimos que nos trajeran la comida de una vez. Es que los niños tampoco no han comido desde que se trajeron de la escuela. Y ahorita ya son las... Ya son las siete y media. Y yo también tengo muchas horas que no he comido. Ni siquiera les había enseñado lo que estoy comiendo, chicos. Ahí, discúlpenme. Sí me llegó mi comida. Aquí está, ya estoy comiendo. Pero se me había olvidado. Y ahí está mi ensalada, que también me llegó. Pero también ya lo entré. Así es que aprovecho todos los que están comiendo a estas horas. Ay, venimos llegando ya a la casa. Gracias a Dios. Y nos regalaron sopas. Nos regalaron... ¿Cuántas sopas, babe? ¿Tres sopas? ¿Tres sopas nos regalaron? Creo que tres sopas y dos ensaladas, ¿no? Creo que sí, dijo la muchacha. Prende la luz, por favor. Sí. Sí. Es que cuando estábamos comiendo, le pedimos pues todos de tomar. Y a Mario Chiquillo no le llevó su bebida, lo que él pidió. Y se lo tuvimos que pedir a otra persona. Y ella dijo, I'm sorry. Pero ya estábamos todos comiendo cuando la llevaron. ¿Verdad, baby? ¿Verdad, Kishin? ¿Estás hablando? Con mis chicos. ¿De qué? De la soda de Mario. Sí te oí. Que no se la llevó. Entonces, ¿para qué preguntas? No, ma. Fave. Y por eso nos regaló varias ensaladas. Yeah. Y sopas. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo sí me voy a comer las ensaladas. Están bien ricas. Y las sopas se las comen los chiquillos. No es para las tortugas. Tú y las tortugas es una y una. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos pusieron. Sí, miren. Una sopa. Una sopa. Dos sopas. Ah, tres sopas. Y una ensalada. Grande. Y también las puse pan. Y a mi familia, pues la sopa que nos gusta es esta. Se llama ministroni soup. Trae pasta. Trae frijoles rojos. Frijoles blancos. Y muchos vegetales. Muchos verduritas. Miren, ahí están. Entonces esas las voy a dejar ahí como quiera. Y se las pueden comer mañana las tres sopitas. Y pues bueno, pues ya me voy a desmaquillar ya. Uy, canijo. Ya es bien tarde. Y ya nada. Me voy a lavar los cintos. Y a dormir. Pero quería agarrar la cámara rapidito, rapidito. Y decirles buenas noches a ustedes. Quería despedirme de ustedes. Y decirles gracias como siempre. Siempre trato de cerrar el video, chicos. Hay veces que uno trata de cerrar los vlogs. Bueno, yo casi siempre trato de cerrarlos. Siempre los vlogs. Pero hay veces que pasa una u otra cosa. Wow. Una u otra cosa. Y pues uno a veces los deja así. Sin cerrarlos, sin cerrarlos. Hay veces como me gusta cuál fue el último clip. Y digo, ay, me gustó cómo se quedó el último clip. Para dejar el video sin despedir. Entonces. Pero siempre, siempre trato de buscar un momento para despedirme. Sí, para despedirme. Pero siempre busco un momento para despedirme. Para decirles muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Por nuestra familia. Primero que nada, por todo, por todo, por todo, por todo. El amor que nos dan siempre. De verdad que eso no se agradece con nada, chicos. Eso no se paga con nada. Más bien. Porque tanto amor que nos dan a nosotros. De verdad que lo agradecemos demasiado. Demasiado, 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 demasiado. Pero pues bueno. Después de haber dicho todo eso. Les mando un montón de besos. No me voy a quedar así. Me voy a lavar la cara con jabón también. Entonces, los doyos si los quiere en el vlog de mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!